Los niveles de seguridad en el Palacio de Justicia de Samaná están preocupando a los usuarios del servicio. Recuerden ustedes que la semana pasada penetró con un arma blanca tratando de agredir a una persona, a un hombre, sin que fuese impedido. Por lo menos hasta un punto. Federico Rutan ha hecho un recorrido ahí, del que ahora nos amplía. Las personas que visitan y acuden al Palacio de Justicia de Santa Bárbara de Samaná denuncian la forma como las personas entran al lugar sin la necesidad de ser revisados. Algo que preocupa mucho más a los abogados y fiscales que elaboran en el mismo, los cuales no tienen seguridad que los protejan. Es para bien tanto ellos mismos, las autoridades, los jueces, los abogados y también los civiles que vienen con problemas al Palacio de Justicia. El Palacio debe ser más protegido por la justicia, por los militares, porque aquí todo es que venga, aquí no hay lo registrado, aquí viene uno, entra con una pistola, entra con un cuchillo. Es preocupante lo que se vive en el lugar, ya que la semana pasada las cámaras de NCDN pudieron captar la forma como penetró un señor con un machete en manos, tratando de agredir a otra persona y gracias a la intervención y rapidez de dos agentes del orden, que elaboran como seguridad del procurador fiscal de Vichia Ciudad, que estuvieron presentes y pudieron detener al individuo armado. Aquí los jueces andan sin seguridad, aquí los fiscales andan sin seguridad. Después que se emite una sentencia de 30 años a una persona que se encuentre culpable, o a otro que no se le pongan 15 años que no sea culpable, va a haber indignaciones en el caso. Entonces puede haber una muerte de un fiscal, de un juez, y de un familiar también. Le solicitamos que, por favor, manden la seguridad a los mismos abogados acá, no tenemos, no se tiene aquí seguridad. El director de la Policía de Protección Judicial, que se encarga de la seguridad de los jueces del país, debería hacerse eco de esta denuncia, ya que en dicho Palacio de Justicia no existe ningún servicio de la referida institución. Para el Gordán, NCDN.